Prepárense ya muchachos que vamos a canchulear Llevamos la cebadera y la virgen del pilar O el santo predilecto para ir a rezar Si no llevamos salto nada vamos a lograr Sonamos las campanitas en todo nuestro andar Espantando a las almitas que nos quieren asustar A todos nuestros muertitos hoy vamos a celebrar Poniendo un altar bonito todos se van a alegrar Le dejamos su guarito y comida a todo dar También muchas frutitas y chicha para disfrutar Le ponemos sus tamales y café con pan Le encendemos su veladora y nos ponemos a rezar Continuamos el camino en busca de otro altar Y decimos esta frase que te va a contagiar Ángeles somos del cielo venimos Quiriendo canchule para vuestros caminos Canchule tío, padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros, venga a tu padre Venga a nosotros, venga a tu padre Venga a tu padre Venga a tu padre ¡Gracias!